Pero mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos cantando torta La que puede pedir, la que no puede soporta Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa Era pa' la baby, estoy vaciando daily Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo tenky Estos blancos y negros no me hablen de maybe, baby Aquí corremos fino, digo yo no me inclino Preguntan que si tienen chance, mejor ni opino Yo lo saco de la tumba, hablan de mí, lo revivo Dicen que debo favores, cabrón, si me imagino